Buenos días mis niñas, de eso se encuentren muy bien. En el día de hoy, como ven en la imagen, vamos a trabajar con los números. ¿Y qué números nosotros estaremos viendo? Estamos viendo los números, la familia del número 10. Ya sabemos que los números los podemos encontrar en cantidades. Nosotros contamos y podemos identificar el número que corresponde a esa cantidad. Como vemos ahí en la imagen, podemos contar con nuestros deditos. En nuestros deditos, todo completo de las manitos, tenemos 5 dedos. Está con el número 5. Y la familia del 10 ya es mucho mayor y no la podemos contar con los deditos de nuestras manos. Entonces, babies, vamos a decir que la familia del 10 es el número 11. 11, vamos a repetir después de mí, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 10 y 19. Esto que estamos viendo es la familia del número 10, que llega hasta el número 19. Hoy, como tenemos una actividad muy extendida, vamos a buscar en nuestro material pedagógico unos vasitos que les envíen y unas láminas de cartulina en la cual tienen estas imágenes de los vasitos. Pero no tienen números, sino que tienen puntitos. Y los vasos tienen los números que están representando la cantidad de cada vasito. Entonces, babies, miren, como observamos en esta imagen, en las láminas, estas están los puntitos, las cantidades. Si podemos observar en esta imagen, el primer vasito en la parte de arriba, 10 puntitos. O sea que tengo que buscar el vasito que tenga el número 10. Primero que todo, vamos a empezar con esta lámina, a trabajar. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Lo primero que tenemos que hacer, como los primeros vasitos que vamos a poner son los que están en la parte de abajo, tenemos que empezar a contar los vasitos de la parte de abajo. que con este ejemplo, este vasito que está en la parte de abajo, tiene 16 puntitos, el que está a mano izquierda, tiene 16 puntitos. Y ese es el primer vaso que vamos a ubicar. Vamos a buscar en los vasitos el que tenga el número 16. Ya saben que los vasitos están representados, pero los números, ya que ustedes tienen, están en puntitos, cantidades. Entonces, tenemos que contar bien para que nuestra pirámide quede igual. Esa es la actividad del día de hoy, chicos. Deseo que tengan un lindo día y puedan realizar esta actividad con éxito. Goodbye.